Los cinco colegios de infantil y primaria de San Pedro Alcántara, Alándalus, Miguel Hernández, Fuente Nueva, San Pedro y Teresa de León, están inmersos en los trabajos que se están ejecutando dentro del plan de mantenimiento de los centros educativos. Antes del inicio del curso, el 11 de septiembre, estarán finalizadas todas las actuaciones que en su mayor parte consisten en el pintado de pistas deportivas, sustitución de suministros, cambio de carpintería y, sobre todo, creación de nuevos espacios de sombras. Nosotros intentamos dar respuesta a las prioridades que nos marcan las comunidades educativas. Es más, los directores lo saben, es decir, nos reunimos con ellos a principios de año, este año lo haremos también a principios de septiembre, y ellos marcan las prioridades en un orden de prioridad y teniendo en cuenta también las partidas presupuestarias y de esa manera se van acometiendo los trabajos. Este es el cuarto año, es decir, estamos hablando de 175.000 euros, pues es una cantidad muy importante de una forma anual. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vuelve la normalidad al paraje de La Montúa después de que un incendio afectase ayer a una superficie de unas 5 hectáreas. La rápida actuación de los efectivos de extinción evitó males mayores. Sin embargo, el escarpado y difícil terreno ha obligado a mantener la vigilancia durante toda la noche y el incendio no se ha dado por controlado hasta la mañana de hoy. Y a pie de varias playas, con instalaciones al aire libre y rodeado de naturaleza. En definitiva, la Residencia del Tiempo Libre de Marbella tiene un potencial enorme. Es el sentir de los trabajadores de este equipamiento turístico, que aunque siguen con sus concentraciones para pedir más recursos a la Junta, también muestran signos de cansancio y de pena, porque nada ha cambiado. Sus reivindicaciones de momento solo se ven plasmadas en los carteles de sus concentraciones o en sus voces una vez a la semana. Siguen a la espera de una respuesta. Su objetivo, estabilidad y mejorar el rendimiento de este alojamiento. Es que sin contratación de personal y sin dinero para reposición, no hacemos absolutamente nada. Y evidentemente es la apertura de todo el año, pero bueno, eso es paso a paso. Primero vamos a un pasito, otro pasito, entonces dinero, personal y apertura. Hay que seguir la lucha y ver si conseguimos algo. Que es nuestro propósito, conseguir algo y por lo menos que se nos escuche. Los cinco colegios de infantil y primaria de San Pedro Alcántara también están en obras estos días. Es parte de la campaña veraniega de mantenimiento y mejoras que permite que los edificios estén en perfecto estado para el inicio del curso. Este año se ha destinado una partida de unos 175.000 euros. Antes del inicio del curso escolar habrán finalizado los trabajos que la tenencia de alcaldía está ejecutando en los cinco colegios de infantil y primaria de San Pedro Alcántara. Como en años anteriores, la partida presupuestaria alcanza los 175.000 euros que se destinan al arreglo de desperfectos, mejora de espacios y mantenimiento de los suministros en función de las prioridades que marcan los propios equipos directivos. El pintado de pistas deportivas y el saneamiento del firme son dos peticiones comunes a la mayoría de ellos, como en el Colegio de San Pedro, en el Teresa de León y en el Al-Ándalus. En este caso hemos empezado por esta pista del Colegio San Pedro Alcántara, hay que decir que estamos hablando de una superficie de 800 metros cuadrados y que significa además que se ha saneado la pavimentación y posteriormente se ha pintado y realmente también las canastas, es decir, las porterías. Dentro de este objetivo también de pintar pistas deportivas, pues también hemos tenido una petición del Colegio Teresa de León. Esta es una actuación que se realizará a petición del centro en estas Navidades. Otras actuaciones que se han ejecutado son el arreglo de humedades, el cambio de la carpintería o la sustitución de persianas en las clases. Sin embargo, y con el incremento de las temperaturas durante todo el año, otra petición pasa por la creación de espacios de sombra que eviten los problemas de insolación entre los menores y los profesores. También se ha realizado esta segunda sombra que estará para principio de curso. Otro de los colegios que ha apostado por la zona de sombra es el Colegio Fuente Nueva, con la instalación también de dos sombras en el patio norte y en el patio central. Estamos hablando de una superficie de 230 metros cuadrados. En el Colegio Teresa de León se ha sustituido el caucho de la zona infantil y en el Al-Andalus se ha actuado en el rebaje de un acceso para facilitar la movilidad. Mejoras que se suman a las que también se han llevado a cabo en el Miguel Hernández, uno de los que acumula más años de antigüedad. El Colegio Miguel Hernández, que hay que recordar que es un centro también con una antigüedad importante y que realmente tiene unas instalaciones que hay que ir mejorando sustancialmente. Y este año se ha apostado en una red para balones, para pista polioportiva, también para un bañado que se parase los distintos patios. La tenencia volverá a reunirse de nuevo con los directores de los centros a principios de septiembre para planificar los trabajos que se acometerán durante las vacaciones de Navidad, Semana Blanca o Semana Santa. Junto con los servicios operativos, la partida que se invierte en el mantenimiento de los cinco centros asciende a 229.000 euros. Y hablamos de otro centro educativo sanpedreño, en este caso el Instituto Guadaiza. Antes de que finalice este 2023 está previsto que se produzca el lanzamiento de la primera misión espacial andaluza. ¿Qué tienen que ver estas dos cosas? Pues que la misión pondrá en órbita el nanosatélite Platero. En él, en un microchip insertado, van a viajar los nombres de los estudiantes de un aula del Instituto Guadaiza. Son estudiantes que han ganado el sorteo que ha realizado la Consejería de Agricultura para incentivar la participación de los jóvenes en la elección de ese nombre para dicho nanosatélite. El objetivo de esta aventura espacial es cuantificar el impacto del cambio climático en el sector agrario, pesquero y silvícola para ayudar a mejorar la gestión de la biodiversidad. Y ahí irá un trocito de San Pedro Alcántara. La normalidad regresa poco a poco a la zona de la Montúa después del incendio que ayer sorprendió a los vecinos cercanos. La rápida intervención de los medios del Infoca y los bomberos de Marbella evitó la propagación del fuego. Se estabilizó en poco más de dos horas, pero no se ha dado por controlado hasta la mañana de hoy. Controlado y listo para ser extinguido en breve, aún así todavía oficialmente activo. Así se mantiene el incendio que ayer por la tarde se originaba en la zona de la Montúa, en el paraje conocido como puerto de la Cebuche. Efectivos del Infoca recibieron un primer aviso pasadas las cinco y media de la tarde. Su rápida actuación, acompañados de seis unidades y 20 bomberos de Marbella, así como efectivos del consorcio provincial, posibilitó que las llamas no fuesen a más. De hecho, a las 8 y cuarto, antes de la retirada de los medios aéreos, el incendio se daba por estabilizado. Varios efectivos terrestres se han mantenido durante la noche para asegurarse que las llamas no se avivaran. Y finalmente, en torno a las 11 de la mañana, el fuego se ha declarado controlado. El Infoca ya ha hecho una primera estimación de la superficie calcinada, en torno a cinco hectáreas, el equivalente a cinco campos de fútbol. Fue en un lugar muy cercano al que sufrió otro incendio hace solo un par de semanas, entonces en el término municipal de Ojen, en el paraje Camino de los Pescadores, el pasado 10 de agosto. A lo largo de la tarde de ayer, el Ayuntamiento confirmó el desalojo de un cortijo cercano. Incluso se tuvo que cortar el acceso a Puerto Rico desde el restaurante La Cascada como medida de prevención. Sin embargo, la normalidad pudo regresar de manera relativamente rápida. Pese a estar en la recta final del verano, el riesgo de incendios sigue siendo muy elevado. Esta semana en particular empujado por las altas temperaturas y las condiciones adversas de humedad. Volvemos al espacio porque la Escuela de Alta Hostelería Les Roches celebra del 26 al 28 de septiembre un nuevo encuentro del programa SUTUS. Contará entre sus ponentes con la participación de especialistas de la Agencia Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos, o sea, la NASA. Entre ellos, Sam Esquimemi, que durante 35 años ha estado ligado a los vuelos espaciales tripulados y a proyectos de seguridad espacial. En su ponencia, Esquimemi abordará los aspectos más destacados del programa lunar de la NASA Artemis. Ese programa prevé llevar a la primera mujer a la Luna en 2025 y establecer una presencia duradera tanto en la Luna como en su órbita como paso previo para allanar el camino hacia una expedición a Marte. Los detalles los conoceremos en apenas un mes en Marbella. Las protestas de los trabajadores de la Residencia del Tiempo Libre de Marbella cumplen cinco meses. Su estado de ánimo no es bueno porque no observan avance alguno. Piden a la Junta más medios para gestionar un lugar que aseguran tiene mucho futuro, pero al que destacan que se está dejando morir. La falta de novedades cumple ya cinco meses, el mismo tiempo que los trabajadores de la Residencia Tiempo Libre de Marbella llevan concentrándose una vez a la semana a las puertas del centro para reclamar más inversión a la Junta. Con más recursos materiales y humanos, argumentan, la clientela aumentaría y también el rendimiento de este equipamiento turístico al ofertar más plazas y mejores servicios. Seguimos igual que la semana pasada. Aquí nadie se pone en contacto con nosotros, ni la Administración, ni la Junta, ni por parte de Sevilla, ni por la Delegación de Empleo de Málaga. Nadie se ha puesto en contacto con nosotros. Ocho y cinco años llevan trabajando en la Residencia Juan Carlos y María como personal de limpieza y alojamiento y encargada de departamento, respectivamente. Ambos coinciden en que la tendencia es descendente y que cada vez más la falta de conservación y servicios de la Residencia se hace más evidente. Desde el Comité de Empresas se apunta que la capacidad de alojamiento es de 800 personas y que en la actualidad, en plena temporada veraniega, ni siquiera se alcanzan los 200. No hay inversión para poder arreglar los chalés, pides que te reparen, siempre nos dicen la misma excusa, que no hay repuestos. Entonces, claro, al no poder arreglar, pues el número de clientes va disminuyendo. Si va disminuyendo, al final, de 235 viviendas que tenemos, es que no llegamos ni al centenar. Que inviertan y que haya más personal y que estemos todo el año abiertos, porque antiguamente estaba todo el año abierto. Y queremos que seguimos con eso y los fijos discontinuos que pasemos a ser personal de año completo. Porque para eso la Comunidad Económica Europea da un dinero para que nos hagamos fijos todo el año. La plantilla permanecerá hasta el 31 de octubre, aunque lamenta que durante ese mes no esté abierta la residencia a reservas. El calendario de concentraciones se mantiene, pero este próximo 1 de septiembre está prevista la celebración de una asamblea para revisar la situación y acordar, si fuese necesario, nuevas medidas. No moverse y no ponerse a bailar fue ayer imposible en el ambiente que generaron Black Eyed Peas en el escenario de la cantera de Nahueles. Era su primera vez en el Festival Starlight y arrasaron en taquilla con todas las entradas agotadas. El grupo surgió en las calles y fue pionero en difuminar los géneros musicales del hip hop, el pop y la música electrónica, plasmando diferentes energías sonoras en sus canciones. Con más de 25 años de trayectoria tienen éxitos tan sonados como I Got A Feeling, Where Is The Love y Pump It, entre otros muchos. El público disfrutó muchísimo de su actuación y ellos de Marbella aseguran que les gustó nuestra ciudad y se muestran encantados con la cultura española. Pues me encanta el ambiente de los españoles, sangre latina, orgullo. Yo soy mexicano, son mis raíces. Conecto mucho con la gente de España, especialmente porque estoy practicando mi español o mi castellano para poder conectar con la gente por todo el mundo. Y simulando la idea de los primeros cines de verano, la cofradía del Calvario ha reunido en la Plaza de la Ermita a un público muy diverso, especialmente familias, para disfrutar de la proyección de la película de Disney Encanto. Es la tercera vez que organizan una velada de cine al aire libre, una idea en la que colabora de manera muy activa el grupo joven de la cofradía y que tras el éxito de la primera edición del pasado año han decidido volver a poner en marcha. Y la respuesta del público no ha podido ser mejor. De hecho, hay prevista una cuarta entrega. Será la próxima semana. Aquí vienen en familia, la verdad. Vienen nuestros hombres de trono, nuestras mujeres de trono, con sus niños, con los nietos, con los sobrinos. Y la verdad que es algo bonito porque al final nos conocemos todos, compartimos un refresquito, un bocadillo, charlamos y la verdad que se pasa bastante bien. Sobre todo más la parte de la Junta Directiva, que son los que se encargan más fuertemente de la organización. Y nosotros, el grupo joven, nos encargamos de echar una manilla en lo que se pueda. San Pedro y Alaurín de la Torre empataron a cero en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Andalucía. Fue en un partido con dominio territorial de los rojinegros, pero con escasas ocasiones de gol en el que primó más el miedo a perder. El Alaurín jugó el último cuarto de hora con un futbolista menos por la expulsión de Adri Ferrete. La eliminatoria se decidirá en la Vuelta, que se jugará el domingo a partir de las 8 de la tarde en el estadio Los Manantiales de Alaurín. El aliciente de esta competición es que sus finalistas accederán a la Copa del Rey, en la que recibirán a un equipo de primera división. San Pedro y Alaurín de la Torre son dos de los favoritos al ascenso esta temporada en división de honor andaluza. Este viernes va a cambiar bastante poco el panorama meteorológico. Cielos azules con algunas brumas en el litoral no se descartan nieblas, temperaturas mínimas calurosas, pero sin cambios y máximas que suben. En Marbella estaremos en torno a los 31 grados. Sin embargo, en el interior se ha activado la alerta amarilla en la comarca de Ronda y la naranja en la de Antequera, donde se pueden superar los 40 grados. Vientos flojos variables. Nada más hasta el momento. La información regresa a estas pantallas mañana viernes a partir de las 2 y media de la tarde y mientras tanto sigue actualizada en todo momento a través de nuestras redes sociales en Twitter y en Facebook. Gracias por su atención y pasen una muy buena noche. Gracias por ver el video.